La fanzifera La fanzifera surgió por una falta de espacio para gente que hace fanzines y pues estábamos por la quinta edición las primeras las hicimos en el living un espacio independiente que funciona en Godicruz y nos fue quedando chico y bueno, en esta oportunidad la hicimos acá en el Club Israelita y pudimos convocar a más feriantes que eso era lo que nos limitaba en el otro lugar y ahora están participando cerca de 50 feriantes Sirve para la difusión como rápida, digamos y generalmente con bajos costos, son fotocopias y sobre una información o temas determinados ya sea, no sé, de cómics pueden ser pueden ser informativos, pueden ser de lo que sea fanzines entonces es como que es una información concreta sobre algo y bueno, que tiene como mucha difusión, digamos es como una herramienta que se usó durante mucho tiempo bueno, se sigue usando de hecho, pero fue su fuerte en los 60, 70 muy importante, como siempre ha surgido en épocas de crisis el fanzine porque tal vez los medios no están contando realmente lo que pasa o te lo quieren disfrazar entonces es como la gente decide hacer sus cosas, contar sus cosas y involucrarse de esa manera hoy en día el uso de la tecnología, los medios de comunicación es como que hay mucha desinformación con esos medios, con las redes sociales y todo entonces como que por ahí está bueno volver a esta cuestión de lo físico de la revista, del bajo costo y está piolada también poder difundirlo en realidad a mí me gusta leer mucho me gusta investigar también pertenezco, soy feminista entonces también estoy en diferentes grupos con los que puedo llegar a conseguir cierta información y a la vez me gusta como esto, como difundirla, compartirla y bueno, es básicamente por eso me gusta compartir los conocimientos que tengo y los que voy como en el camino con los que me voy encontrando para la gente que no conoce los fanzines es como, los tiene que abrazar tiene que venir a una feria, conocer como se hacen y es como una herramienta más para contar cosas y es como un cloudI bilang para ahí, también por eso no, 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 sí ¡A быв själv, der görünta! ¡Vá, là! ¡A là! ¡Vá, là! ¡Vá, là! ¡Vá, là! ¡Gracias!